Luego de 52 años, Radio Centro continúa siendo la primera y la líder en audiencia en nuestro departamento. Amigos de Todo Terreno, en esta ocasión nos encontramos en la estación de radio más importante de nuestro departamento. Estamos hablando obviamente de Radio Centro, que este mes ha cumplido 52 años y nos encontramos justamente con el director de la radio, el señor Antonio Torrico, que nos va a comentar un poco acerca de esta nueva celebración. Muy buenos días, señor Antonio. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buen día. Estamos hablando de una de las estaciones de radio ícono de nuestro departamento y probablemente del país también, porque por esta estación de radio, como usted muy bien me comentaba, pasaron muchísimas, muchísimas personalidades. Incluso las que hoy en día continúan haciendo programas ya son un referente para la comunicación. Exactamente. Creo que una de las cosas que reconocemos acá en la radio, más como una segunda generación nosotros que estamos ya al frente, es que se ha convertido en una universidad, entre comillas, para los periodistas, reporteros que han pasado a lo largo de estos 52 años. Siempre hay que estar innovando, estar invirtiendo y creo que eso ha hecho o ha marcado la diferencia en la emisora en Radio Centro, que hemos escapitimado en recursos económicos para capacitar a nuestros recursos humanos y de dar los mejores equipos, tener los departamentos de prensas completos, las cabinas bien equipadas, con todo lo último en cuanto a tecnología para nuestros programas en las computadoras de las radios que conforman ahora lo que es el Grupo Centro. Exactamente. Hablando de, obviamente, adaptarse a las nuevas tecnologías, pero la calidad nunca ha bajado de Radio Centro. Yo he crecido con mis padres escuchando Radio Centro, mis padres, sus padres escuchaban Radio Centro. Entonces, son generaciones tras generaciones. 52 años se puede decir muy fácil, pero obviamente me imagino que han habido muchísimos obstáculos. Claro, no, desde los inicios, imagínate que la época de las dictaduras, los golpes militares, que nosotros, gracias a Dios, no los hemos vivido, no hemos sido parte de esa historia. Pero lo que nos cuenta de la historia de Radio Centro y también, en este caso, mi papá, que es el Santo Néstor Rico Navia, el fundador, que continúa también apoyándonos en todo, a la cabeza de toda esta gran empresa, él contaba que saliendo recién al aire ya habían los golpes de estado y lo primero que hacía era tomar las radios, oír y dinamitarnos la antena de transmisión. Vamos a hablar un poquito acerca de las voces que han pasado por esta estación de radio. Pero María Luisa de la Flor está con otros 51 años. Un año después de que se inauguró la... Bueno, salimos al aire y María Luisa empezó a trabajar ya con la radio, que es impresionante, yo creo que es un referente para las locutoras, de cómo mantener esa frescura de voz. Después, Toto Arevalo, bueno, que empezó con mi tío, Carlos Dalénselo Aiza, que hacía el deportivo, que es otra de las personas que ha aportado mucho a la emisora. Después, Óscar Galdo, Óscar Galdo. En Estados Unidos, Yoconda Tapia Brum, que fue la que inició con Don Mario Otero, que falleció. Don Mario Otero, que hacía el metropolicial, el telepolicial, el metropolicial, el radiopolicial. Bueno, con ellos trabajaba Nino Scalazarte. Nino Scalazarte, que ahora es oficial mayor de cultura, inició con Yoconda y Mario Otero, sus primeras armas en el periodismo después de haber tenido la universidad. Y así podemos ir mencionando muchos otros que han pasado por la emisora y que están en la televisión porque les seduce también, ¿no? Y, bueno, nosotros felices de que empiecen acá en la radio, se formen en la radio y sean un referente en otros medios para que también aprendan de ellos.